Pues nada, aquí estamos, bienvenidos... Uy, tengo un montón de cosas que... Espera, ¿las armas las mejore? No me acuerdo. Bienvenidos a Sandos Gamer, a un nuevo capítulo de Bloodborne, en el que... Sí, 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 porque ya me pide la triple. En el que vamos a... Nuestro objetivo hoy es pulular. ¿Vale? Vale, vamos a pulular por sitios, principalmente por el bosque prohibido. Así que nada. A ver, ya, así. Vale. Venga, vamos a subir eso. Así que vamos a hacer eso, vamos a pulular por el bosque prohibido, a ver si nos asustamos, a ver si no. Bueno, ya, ya. Gracias, señorita. Y a ver qué... Y a ver qué vida. Creo que aquí me faltan sitios. Esto, hay mucha cosa por aquí. Yo creo que me van a faltar sitios por entrar. Pero estábamos aquí, en el bosque prohibido, donde están estos señores tan agradables que nos daban unos sustos espectaculares. Espero que no se repita. Pero veremos a ver, veremos a ver qué pasa. Veremos a ver qué pasa. No voy a decir ni que me vaya a asustar, ni que no me vaya a asustar. No he comprobado si esto se escucha o no. A ver, juego, hace ruido. Juego, hace ruido. Que toque... Vale, bien, se escucha. Hola, Welny. No, es que no he mirado... Sí, se escucha. Es que tengo los cacharritos que se mueven. Que se mueven. Entonces, si no me fijo, a veces está silenciado. Entonces, ya he aprendido después de dos... Con The Witcher me pasó dos veces. Que no, no. Pero ya no me pasa más porque lo miro siempre. Es una lección aprendida de la que me hizo la vida una puta muy gorda. Bienvenido. Pues como iba diciendo... Hoy toca pulular, ¿vale? Hoy no hay objetivo concreto. Vamos a pulular por aquí. A ver a dónde llegamos. La experiencia del streamer de éxito, sí. Las hostias que te da la vida. Eh... Hay un pavo por allí. Un pavo por allá. Y probablemente... Esto... Esto... Uy, se hay aquí, pájaros. Espérate, que es que todavía me tengo que encontrar. Jugué ayer, pero ya no me acuerdo de nada. Porque soy así. Me imagino que esto será un... El atajo que abrí ayer. ¿Es posible? Que iba... No me acuerdo de dónde iba. ¿O no hay atajo aquí? Ah, vale, sí. Ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Joder, me cuesta unas cosas aquí. Vale, vale, vale. Ya me acuerdo por dónde tengo que ir a pulular. Por aquí. Mayormente. Que me decían... Es un atajo muy bueno, me decían ayer. Uy, aquí hay una cosa. Espera, ya veo. ¿Qué se oye? Ahí hay muerte y destrucción. Ah, no. Mira, la muerte y destrucción va por ahí. Hay un... Un Cthulhu de estos. Que... Hay que... Ayer me gustó mucho el streaming. Me gustó... Me gustó bastante. Estuvo divertido. Para vosotros sobre todo. Y me dije, bueno, voy a hacer un... Un mejores momentos, ¿no? De esta cosa. Que eso a la gente le suele buscar. Lo hago así... Lo hago así a menos. De los directos que he hecho hasta ahora del juego. Y voy... Y lo subo a YouTube. Y así la gente jiji, jaja. Y un vídeo cortito. De cuatro o cinco minutos. Ocho minutos y medio. Ocho minutos y medio. Y no sé qué hacer. Porque me ha quedado chulo. Pero son ocho minutos y medio. Y es como... Joder, colega. Vaya buenos momentos. Vaya, vaya, vaya. What? Ah! Aquí no hay señor. Estos son solo serpientes. Ostras, Pedrín. Qué cosa más fea. Y este cómo ataca. A ver, ataca. Vale. Oh. Ah, pues poquito dura, ¿no? Ay, se muere rápido. Hazlo por los niños, jaja. Pues es que me ha quedado un vídeo muy largo. Y me gusta. Me gusta mucho. Pero claro, ¿cómo no me va a gustar si lo he hecho yo? Pero es que es muy largo. Lo he planteado como un descenso a los infiernos. Empiezo con la primera imagen del juego. De... Bienvenidos a... Acabo... Voy a empezar el juego. Jiji, jaja. Y... Empiezo con... Las primeras muertes como... Pero... Pero... Pero qué está pasando aquí. Está chulo. Y termino riéndome solo. Estos bichos son un tanto silenciosos y asquerosos. Porque me asustan. Así que no sé si lo terminaré subiendo así tal cual. O si lo partiré en dos. O qué hacer. O quitarle cosas. Porque de verdad que... Que me ha quedado un pelín largo. No lo sé. Me lo pensaré. Y de aquí a... A algún día. Pues ya... Ya lo subiré. Con lo que sea. Este sitio es muy grande. Y no sé dónde estoy. Veo que hay mucho bicho. Me los voy a ir matando porque son facilitos. Por lo que veo. Hasta que me salga uno que no lo sea. Y me mate. Son muy facilitos estos bichos. ¡Uy! ¡Hola, señor! ¡Uy! Vale. Esta... Este tiene... ¿Tienen las serpientes más largas? ¡Oh, fuck! ¡Fuck you! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Vete para atrás! ¡Vete para atrás! ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡Madre! ¡Que parió a la serpiente! Envenenamiento lento. Vale. ¿Y dónde estaba...? ¡Joder! ¿Dónde tenía yo las pastillas del envenenamiento? ¿Dónde tenía yo las pastillas? ¿Cómo me curaba yo el envenenamiento? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Espérate que voy a morir. Espérate. Espérate que voy a morir. Aquí. ¿Cómo se usaba esto? Sé que había un botón. Sé que lo tengo en un botón puesto para usarlo. Pero no tengo ni puñetera idea de dónde. Es decir... ¡Ah, joder! Aquí. Vale. Vale. Es que unos gestos... Vale, 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 vale. Mira, a ver. No me acordaba de esto. La ceniza de tótanos no sé ni para qué es. Vale. Pues, joder. Aquí me puedo poner estas también, que es así como más rápido, ¿no? Digo. No sé. Es así como más rapidito. Y aquí dejar solo los lanzadores. Ay, Dios mío. Todavía estoy aprendiendo a jugar. Qué desastre. Pues eso. Pues nada. Pues ya subiré el vídeo. Algún día de estos. Creo que lo voy a dejar como está. Porque al final, si no, es más trabajo. Y yo lo de trabajar lo llevo como mal. Todo lo que puedas ahorrarme trabajo, es bien. Es guay. Aquí ha sonado otro bicho. Uy. Es bueno eso de ahorrarse curros. Ya te digo yo que sí. Ya te digo yo que sí. Sí, joder. Antes me pegaba unas curradas de puta madre. Tuve que... Claro, tenía. El canal principal haciendo los análisis. Y los game... No, y los gameplays no. Y vídeos de noticias. En el secundario, todos los días gameplay. Subiendo dos y tres series a la vez. Luego los directos. Era imposible. Era inviable eso. Me pasaba... Me pasaba todo el día sentado en la silla. Al final... Tuve que decidirme por... Por dejar los gameplays un poquito... ¡Oh! ¡Oh! ¡Híjate! Al final tuve que decidirme a dejar los gameplays de lado. Y lo que voy a hacer a partir de ahora. Cuando acabo las series que ya tenía hechas. Es empezar a subir los directos un poco más... Menos editados. Vamos. No es que editase mucho. ¡Joder! ¡Uh! Cuidado que llegó la mamá serpiente. Ya te digo. Aunque le ha matado, no es muy difícil. Gema sangrienta al obre. O sea... Pues... Al final lo que voy a hacer es... Los directos que hago aquí en Twitch. En vez de hacer vídeos de 40 minutos como hacía. Pues es igual. Vídeos de hora y media o así. O hora y cuarto. Y ir subiendo. Y la serie que me hacía... En... En 40 capítulos. Pues hacerlo en... En... 15. E iré subiendo los vídeos para que queden ahí guardaditos y ya está. Y poco más. Porque la verdad es que es muchísimo, muchísimo curro. Eh... Ant... Joder. A ver. Ese me ha visto. Con lo cual... Eh... Que venga. Me lo cargo. Y... Y luego los demás. Eh... Mierda. Me podía pasar... Joder. Me podía pasar dos horas haciendo una carátula para... Para las series. No me costaba perder el tiempo en eso. Porque me... Me gusta... Me gusta... Hacer las carátulas así extrañas. Poniendo mi cara y tal. Y preparándolas un poquito. Pero al final he llegado a la conclusión de que... Tampoco la gente lo... Lo agradece tanto. Como para... Uy. 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 Que bien. Tampoco la gente lo agradece tanto como para... Como... Como para... Que sea bueno perder el tiempo tanto en hacerlo. Entonces... Bueno. Uy. Me están dando de nivel 3. Que bueno. Entonces bueno. Pues también las carátulas. Pues ya las hago un poquito más sencillas. Tengo unas cuantas carátulas que me gustan muchísimo. Pero al final he tenido que dejar de hacerlas. Al final he tenido que ir reduciendo tiempos que gastaban unas cosas. Eh... Para poder hacer otras. Porque si no. No podría... No podría hacer directos todos los días. Si tuviese que hacer todas estas cosas. ¡Epa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, mami! Y hasta aquí mamá serpiente. A ver. ¿Qué te digo yo? Toma. Para ti. ¡Oh, fuck! Vale. Que se me quite la cosa esta. Y... A... ¡Correr! ¡Mierda! ¡Ay, joder! ¡Qué mal! ¡Me he equivocado! Vale. Ahora sí. ¡Joder! Vale. ¡Joder! Vale. Muy bien. Muy bien. La mamá serpiente está... Está fina. Está fina la mamá serpiente. No, 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 no. Amiga. Ahora. Ahora. No, 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 no. ¡Joder! ¡Que me mata! ¡No! ¡No! ¡Ay, me calenté, me calenté! Pensaba que le iba a dar y me calenté. Y me ha calentado ella a mí. Sí. La verdad que sí. Ha estado bien. Ha estado bien. ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí va! ¡Silencia de móvil! Perdón. Se me había olvidado silenciar el móvil. Pues nada. Vamos. ¡Ay, los pájaros! Paso de vosotros. Ah, claro. Esto está ahora abajo. ¿No? ¿Dónde está esto? Eh... Aquí. Pues nada. Habrá que volver a cargarse a las... A las señoras. Lo bueno de esa zona es que me están dando mucha... Muchos viales. Con lo cual no estoy sufriendo ni un poquito. Me está gustando la zona. Hay algunas que tela. A ver, vamos. Por aquí. Creo que había venido por aquí. Juraría que sí. Aunque no puedo... No puedo asegurarlo. Pero juraría que sí. Ahora tengo que buscar a la señora esta... Para cargármela. Porque... Porque tiene mis cosas. Esto está como muy abierto. Claro. Es un bosque. ¡Uy! Estas son fáciles. Pero como te envenenen, estás un poco jodido. A ver. Aquí hay un señor. Vamos a intentar... Vamos a intentar pegarle. Vale. Ni tan mal. Ni tan mal. Eh... Joder. Mira que te estaba oyendo, eh. Ay, pues la señora grande no ha salido esta vez, eh. Igual... Igual no aparece. Igual tengo hasta suerte y todo. ¿Quién está gruñendo? Por aquí no había pasado. ¿En serio? Vale. Para mejorar la arma ahora necesito fragmentos de piedra triples. De... De trillizos. No sé cómo se llaman. Los gemelos ya... Ya me vienen pequeños. ¿Era por aquí? No sé yo. Yo juraría que ya había pasado por... Ya tendría que haber pasado, ¿no? Ah, no. Ahí está el señor ese que está... Vale. Por aquí he pasado antes, eh. Vale. Poco a poco. Poquito a poco. A ver si no me escucha. Vale. Ni tan mal. Gema sangrienta temperada 2. Esas son las que dan daño físico. Molan bastante. Ah, ya has salido otra vez. No, hombre, no. No, hombre, no. No, hombre, no. No tenías que haber salido, tía. Ahora viene cuando la he matado a la primera muy rápido. Y ahora viene cuando me mata muchas veces, ¿vale? O sea, van a ser como 10-15 minutos de morir mucho. Aquí. Con esa señora. ¿Vale? No me lo tengáis en cuenta. Pasad en las mejores familias. Pasa incluso en las mejores familias. De verdad que sí. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. A ver. Joder. ¿Pero qué me pasa esquivando hoy? Espérate que me va a pillar aquí. Ala. Ahora esta también. Se viene la niña, se vienen todos. Y aquí, fiesta. Joder, cómo me están poniendo al día, macho. A ver. Voy a gastar aquí pastillas. Voy a gastar aquí pastillas como si no costase. No me puedo ir dando porque si no... Lo voy a pasar muy mal. ¿Cómo no me vayan dando pastillas? Uy, mira. Aquí había uno. Acogotado. Uy, uy, qué se... Uy. Espérate. Una runa. ¿Cuál me han dado? Mar profundo turbio. Aumenta resistencia a veneno lento. Pues este me lo voy a tener que poner. La próxima vez que vaya para casa. Porque aquí viene muy bien. Muy bien. Vale. Vale, pero esta no era la que... Yo creo que no ha salido otra vez la que... O me la he saltado. Pero no me han devuelto los... Mi sangre y mis cosas. No sé dónde era. Aquí hay... Hay alguien aquí. Se está muriendo. Uy, mira. Se está muriendo ya sola. Uy. Gracias, hermosa. Gracias, bonita. Ha sido un placer ver cómo te morías tú sola. Joder, así da gusto. Sí, sí, vamos. Yo encantado, ¿eh? ¿Ya podía prender esta señora serpiente de... De todos los demás? Y encima una gema. Vamos, maravilloso. Aquí el señor caballo ardiendo ha sido una ayuda primordial. Ay, Dios mío. Pero, a ver. Yo me he saltado algo. No he encontrado mi... 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 Mi sangre. O sea, por algún sitio me la he dejado. Que no la he visto. Pero no sé dónde. O sea, yo no he visto nada. Pero algo me he saltado. Algo me he saltado. Porque... Porque no me han dado... No he recuperado los ecos de sangre. Así que... Qué bien. Yo quiero mis ecos de sangre. Coño, son míos. A ver si aquí... No. Este no era. Por aquí. Igual. Algún bichito. No. Hola. No. Eh... Aquí hay algo. Igual es aquí. No. Aquí se ha muerto alguien solo. Because reasons. Pues nada. Voy a tener que pasar de mis ecos de sangre. Pues qué bien. Y aquí hay agua. Ah. Precipicio. Pues nada. Por eso se me ha matado la otra, yo creo. Ha dicho... Bueno, ya que... Ya que le hemos robado esto... Vamos a... Aquí se están muriendo los bichos solos todo el rato. Ya que le hemos robado esto... Vamos a... A hacerlo un favor. Y me mato yo un poco. Y... Y... Y así queda un poquito contento. Hola. ¡Uy! Joder. No, 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 no. No me han venenado de milagro. De milagro. Espera que ahora nos salgo. Pues nada. Vamos... 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 Vamos pa'lante. ¿Qué vamos a hacerle? Voy a ir por aquí. Es corao. Es que me gusta ir escorao. Que es donde te vienen las sorpresas. Fuera del camino principal es donde te vienen las sorpresas. Por allí se puede ir. Vamos a ver por aquí qué hay. Que hay que recolectar un poquito de... De... De cosas. Pues no. Ah, mira. Aquí ya se puede ir bajando. Todo lo demás es... Barranco. Conocimiento loco. Creo que tengo unos cuantos ya. Vale. Por ahí va el camino. No sé si seguir el camino... No... Pisando por el camino porque... Asustan a la gente. Y no mola ni un poquito. Como pudimos comprobar ayer. En varias ocasiones. No, aquí se cierra ya. Hay que bajar. Pues vamos a bajar. Vale. Me están gruñendo cosas. Lo cual está bien. Que significa que hay vida en el bosque. Si no, sería un poquito aburrido. Eso sí, aquí ha muerto gente. Vamos, como si no costase. Vamos a dar la vuelta por detrás. Vamos a dar la vuelta por detrás. Aquí ya habíamos estado. Me estoy perdiendo un poco yo solo. ¿O me lo parece a mí? Aquí se oyen muchos iseos. Vamos a darle una oportunidad a las hierbas altas. Ostras, se oyen muchos. Ay, mira, están ahí mis ecos de sangre. Están adelante. ¿Qué hacen aquí mis ecos de sangre? No había llegado hasta aquí. Igual de lo que hay ahí. Igual de lo que hay ahí. ¡Mueve bien! Pues... A clunch. ¡Eh, eh! ¡Eh! Tranquilo. ¡Hala, hala! ¿A quién se le ocurre pegar un golpe fuerte cuando viene a la puerta? En este juego. Amigos. A quemarse. Eso es. ¡Au! ¡Hala, colega! Madre mía. No voy a pasar de aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ahora llegaré más rápido. No voy a dar tanta vuelta porque ya lo he recogido todo. Voy a seguir simplemente para adelante y pasar olímpicamente de las serpientes grandes. Y quizá, quizá, esa gente que está tranquilamente hablando en torno a una hoguera, dejarlas en paz. ¡Vicos! Menudo besito, ya te digo. Me han besado pero bien. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Qué tristeza! ¿Hola? Y he perdido unos 30.000 ecos de sangre y me ha dado igual. Me siento muy, muy, muy orgulloso de mí mismo. ¿Por qué me ha dado igual? Todavía recuerdo aquella vez que tuve que reunir 10.000 para comprar un emblema y me costó la vida. Y ahora la verdad es que cuesta entre poco y nada. Está bien. ¡Hola, señor! ¡Uy! No, vas a morir antes de pegarme. Si hubieses tenido la cabeza en su sitio bien sacada habría sido otra cosa. Vale. Estoy corriendo y no debería correr. No es por nada. Ah, mira, está ahí. Está ahí. Acércate, amiga. Mátate tú sola. No, ven. No me dispares. No me dispares. Acércate. Ven. Ven. Ven, paca. Ven conmigo. Al fuego. Ven, acércate que está calentito. Mira. Ven a matarte. Ven a morir. Ven. Come on, baby. No, no, no va a venir, eh. Esta me la... ¡Joder! ¡Dios! ¡Tus muelas! Joder. Ya empezamos. Como las señoras de las orcas. Ahí la madre que me trajo. A ver, el bicho este ¿dónde para? Está aquí. Yo oigo mucho siseo aquí. Me está empezando a dar cosilla. Ay, si estoy... Joder. Los voy a tener que matar para recuperar mis sepos de sangre. Qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Me voy a cargar a uno. Oh, 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 oh. Vale. Y si les pego a ellos, igual. Me cago en la madre que te parió. Vale, 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 vale. Mejor, mejor. Me he quedado sin... Sin mierdas de estas, pero mejor. Ay, mira, que en la hoguera había... No era una hoguera, era un señor. Ah, no, este es el de antes. No estaban mirando a una hoguera, estaban mirando a un señor que había muerto ahí y estaban diciendo, bueno, ¿qué hacemos con él? ¿Lo echamos a la paella? ¿Lo asamos un poco ahí para adentro? ¿O al horno? Eh, ¿qué... ¿Qué os apetece? En eso andaban. Qué buenas... Joder, mierda. Otra vez la serpiente. En eso andaban estas buenas gentes. Y ya no tengo nada para pegarle. Bien. Bien. Vale. ¡Qué mierda de daño hago! Ven, amigo, ven. Voy a tener que poner las piedras para que vengan a por mí. A ver. Voy a poner las... piedrecitas. Para que vengan. Muy bien. Guay. Voy a tirarle un... un pedrolo. Tú, ven aquí. Es la primera vez que uso el guijarro. La primera. En todo el juego desde que he empezado. ¿Quién lo iba a decir? Para traer a serpientes. Es que está... Está ahí acogotada y, claro, no... Está aquí acogotada y no... No. ¿Si paso de ya? ¡Qué manera, eh! ¡Joder! No sé cómo entrarle a esta. No me ha pasado nunca. Ni... Ni nunca había dicho esa frase. ¡Qué curioso! ¡Qué curiosa es la vida! ¡Joder, macho! ¡Hostia! ¡He hecho! Gema sangrienta lóbrega y... fragmento de piedra. Muy bien. ¡Wow! Eso me da cinco mil por lo menos. Por lo menos. Ahí hay una puertecica. ¡Joder! Estoy... Hoy estoy maño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy maño hoy? ¿Por qué me sale el hico y el hica todo el rato? Vale. Por ahí hay algo a lo que no quiero llegar. No me apetece. Ni un poco. Quiero pasar de las serpientes pero ya. Con lo cual voy a bajar por aquí. Ahí hay un señor. Me imagino que será un Cthulhu de estos. Pero así doy el rodeo y no me lo como. ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Se viene jefe! ¡Se viene jefe! ¡Se viene jefe! ¡No, no se viene jefe! ¡La madre que me parió! Ese, 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 esa... Ese cacharrito de almas perdón. ¡No, no, no, no! Ese cacharrito de almas es que alguien me va a ayudar porque se viene jefe y va a ser una serpiente gigante y me voy a cagar en sus muelas. ¿Y he muerto otra vez? ¿Llegaremos hoy a las 100 muertes? Es probable. Estoy por pasar olímpicamente de toda esta gente corriendo y, y ya. Porque, porque, porque me están tocando mucho la moral. Pero mucho, ¿eh? Me están tocando la moral muy fuerte. Mientras, mientras bajamos voy a ir tomando mis conocimientos de loco para que salgan más cosas. Más difícil todavía. ¡Venga! ¡Ja, ja! ¡Por ello! ¡42! Si es que soy, soy bastante tonto porque me lo estoy poniendo más difícil yo a mí mismo. Estaría bien que por, que por tener más conocimiento más lucidez eh, saliesen menos bichos pero no, es al revés. Es al revés. Salen más y más fuertes porque tienen tienen mejores movimientos. Así que lo estoy haciendo súper. A ver si me acerco un poco rápido no, no. No, 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 no. Vale, vamos a seguir hasta que me encuentre con el caballito ardiendo entonces giro porque hay un gordo efectivamente y paso de todo. Y paso por aquí y me voy por acá. que fantasía de cámara y aquí aquí hay otro pero voy a pasar de él porque porque yo soy así y voy a decir adiós ala arreglado y este señor es el que tiene asqueroso y este señor tiene mi mi sangre muy bien ahí estamos pues se viene jefe metamorfosis horaria aumenta los PS máximos 5% está mal a ver a quién podemos llamar aquí al gemelo menor Madarás Madarás no invocaba a nadie a mí me están me están diciendo de invocar a gente a la que no conozco y no puedo fiarme porque 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 no los conozco entonces no se abre desde este lado ¿cómo? ¿qué? ¿cómo? ¿perdona? ¿que me tengo que meter otra vez con las serpientes? ¡qué mala gente! ¡ay, qué mala gente! ¡ay, qué mala gente! ¡ay, ay, ay! aquí igual cruza al otro lado del río pero me siguen tocando serpientes Kisir mira quién está ahí vale ¿y qué hago? ¿me tiro encima o qué? no puede ser que sea esto por aquí no puedo caer encima de un monstruo no pueden ser así cabrones si invoco al gemelo me abre la puerta o tiene llave ¿qué pasa? ostras no pueden ser tan cabrones aquí ponen cosas pero pero no no puedo pasar no sé qué hacer que no puede ser que me tenga que tirar encima de la serpiente se me hace muy raro más que nada porque también es una caída bastante gorda y me voy a hacer daño entre que caigo y me recupero me come entre que caigo y me recupero y esto no es el Assassin's Creed para meterle un un asesinato desde arriba joder que cosa más hemos venido a jugar vamos a hacerlo a ver no te hagas mucho daño oh oh vale vale más o menos más o menos tú tiramia y veneno todo el que quieras y yo mirar por aquí a ver qué demonios hay que hacer porque esto no es ni medio normal coño mira el ladrón ¿qué? el ladrón de los ultracuerpos llama a sus amiguitos no puede ser qué cabrón o sea ahora estos también llaman a sus amigos porque he pasado de 40 de seguramente porque he pasado de 40 de esto vale a ver ya no sé dónde estoy no no sé dónde estoy a ver a ver qué hay por aquí estoy en otro sitio yo creo o no no ahí es por donde me he tirado joder amigos en serio en serio corre ala ya ha robado me voy eh que es que es que sé ay los cerdos los cerditos me gustan mucho los cerditos porque les hago cosas a los cerditos les hago cosas les hago me encanta este es el puto mejor golpe de todo el puto juego a ese enemigo si no se lo haces al cerdo no mola pero se lo haces al cerdo y dices maravilloso ay dios mío ahora tengo que esperar a que haya otro cerdo por ahí que se venga de mí por cabrón por cabrón y malo eh vale supongo que tendré que subir por aquí hola señor ¿qué? ¿me ha disparado? ¿qué cojones? me ha disparado a ver tú no pero ¿qué haces? te estás pegando a este ay dios mío qué calvario muy bien si no pegas vale ¿está? vale ay dios mío qué calvario al menos dan viales mientras me dan viales también estaría bien que me dicen un poquito de píldoras antiveneno no es por na madre mía pero cuántos caminos hay aquí eh imagino que será bajando pero desde arriba igual veo lo que hay por ahí por ahí otro cerdete ¿dónde está? joder se oye muy fuerte míralo va por el agua pues los cerdetes gigantes no me molan demasiado cuando te ven porque son un poco heavies luciérnagas vale qué mala pinta tiene este sitio de verdad ¿verdad? parece como demasiado tranquilo voy a voy a bordear el agua no me quiero meter dentro porque me temo lo peor ¿y aquí qué hay? esto será los animales que cargan contra ti suelen ser un tipo de enemigo que usa mucho from que no mola nada no mola no mola absolutamente nada porque además es muy difícil esquivarlos eso y los putos pantanos ¿qué hay aquí? hay un señor aquí ¿qué cojones es eso? ¿es un marciano seta? madre mía es un marciano seta uy otro además van a por ti como si no costase ¿eh? ¿qué? ¿qué ha ¿qué ha pasado? ¿por qué me ha me ha hecho ostras qué fantasía ostras pedrín encima te le he dirigido ¿sabes? pues a ver que ir a por ellos con top o sea sea morir muy fuerte genial maravilloso yeah hola oh fuck no 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 amigo no 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 vale bien bien vale bien 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 metamorfosis antihoraria otra vez ah no tenía la horaria uy mira uy ostras el brío un 10% uh esa la quiero muy fuerte muy muy fuerte eh bueno hemos entrado obviamente en un sitio diferente no he matado al a la reina serpiente que me imagino que rondará por ahí eh ya iremos en algún momento llegaremos me están dando cosas que no sé ni para qué sirven el elixir azul no me lo pienso tomar porque es un líquido sospechoso así que no hay más aquí ya está esto es todo esto es todo amigos por aquí no se puede pasar a ningún lado eh vale esto esto era una especie de pásate por aquí a farmear runas o cosas bueno ha durado poco igual es Powerade yo creo que hasta aquí no ha llegado todavía el Powerade me da a mí la impresión y viendo esos bichos esos bichos de ahí atrás empiezo a sospechar lo que es el líquido azul y no mola ya te lo digo que no mola